Tiro libre que hace Atlético, atención, va tocando la pelota Pucheto, juega con Sack, deriva hasta la puerta del área, no hay nadie, marca Torciglieri, saca Torciglieri, juega con Gago, busca ahí la pelota, abriendo para Lodeiro, para pensar, para arrancar, para salir, la juega Lodeiro, Lodeiro que la tiene, cambia para Carrillo, la empaló, la juega sobre la izquierda, atención, viene la juega, está acá, Leni, gol, 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 gol voz del estadio, apareció Lodeiro, se la jugó, se la entregó Caneri con su dedo índice, dice, es todo de él, Lodeiro, el nuevo 10, la maquinita de Boca sobre la izquierda para pensar, para empalar una pelota para el Pachi Carrizo, la jugó el Pachi, la cimbló el medio, la cerró Caneri, el 9 del gol para alfatearla, para convertir y para que Boca siga, arrasador en el comienzo, Boca 1, Atlético de Rafael a 0, Boca no deja de ganar, Caneri marcó su gol, la primera llegada profunda, con el 10, con Lodeiro y con el cierre, estupendo, Carrizo para Caneri, Boca 1, Atlético de Rafael a 0, en el larguísimo campeonato argentino, Boca también lo mira de arriba. A veces conviene más muchachos, a veces dale voz. Ataca Gago, quiere probar, cambió por fue en salida a la puerta del área, viene el segundo, cambió hacia la derecha, sube Cristando, Cristando, atrás del piso, ahí está, fue en salida, la calzó y le dio salida a la pelota, por arriba del travesaño. A veces es más ofensivo poniendo un enganche y dos puntas, que tres delanteros y sin enganche. Lodeiro de 10, Lodeiro en la posición detrás de los delanteros, la empaló por arriba de los centrales, le dio un muy buen paso de asistencia para Carrizo, que le desbordó en la izquierda, picó habilitado cuando achicaba a Rafaela, metió el centro de rastrón paralelo, llegó Caleri, primer remate al arco de Boca, primera jugada de gol de Boca, a los 18 y ganó un acero. Caleri lo hizo, pero qué bien lo de Lodeiro, cómo continuó la maniobra Carrizo y definió Caleri.